¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una emisión acá a través de un solo, señoras y señores. Espero que tengan un increíble día. Vamos a comenzar con todas las noticias y toda la información que concierne a nuestro país, El Salvador, directamente hacia la palma de su teléfono celular, la pantalla de su teléfono celular en estos momentos. Señoras y señores, iniciamos acá a través de esta plataforma. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en las redes sociales. Bueno, ayer le compartí a un video, se lo vuelvo a compartir el día de hoy porque creo que algunas personas no lo vieron. Señores, en Perú están pidiendo al presidente Bukele, un video que dura más de dos minutos y medio, donde aparecen algunos habitantes de diferentes ciudades de Perú pidiendo un Bukele en su país. Un Bukele que erradique la inseguridad, un Bukele que dé la seguridad al pueblo. Video impactante, señoras y señores. También han informado de la captura de un sujeto que se aprovechaba de su cargo en una alcaldía de nuestro país. Pedía mordida, mordía al pueblo. Imagínense ustedes. Cayó ya en manos de la justicia. Señoras y señores, el ministro de Obras Públicas también estuvo verificando los trabajos en, precisamente en el periférico Gerardo Barrios, lo que se va a hacer, lo que el presidente Nayib Bukele ordenó, que se hiciera el alumbrado de ese periférico, de ese nuevo periférico en el oriente del país. También le cuento que el secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores, sigue intentando desacreditar el trabajo del presidente Nayib Bukele. Todo eso y más se lo cuento. Al regresar de nuestra pausa, acá a través de Diun Solo. Este programa llega a ustedes gracias a Diun Solo Rentacar. Es nuestro patrocinador y también debe recordar que Diun Solo Rentacar es una empresa 100% familiar. Cuando digo familiar es mi esposa, este servidor, directamente dedicados a todos ustedes, nuestra clientela. Gracias por esa confianza que ustedes tienen en este 2024. Diun Solo Rentacar para servirles. Si usted tiene un viaje ya, ahorita en diciembre o quizás en enero o febrero, reserve ya con nosotros. A usted le gusta la calidad y el buen servicio personalizado. Diun Solo Rentacar es para usted. Comer y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Diun Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. Diun Solo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Diun Solo Rentacar. Así es, amigos. Si usted quiere vivir la experiencia personalizada, pues rente con nosotros. Iniciamos. Piden un bukele en Perú. Ciudadanos de diferentes ciudades, valga la redundancia, en Perú están pidiendo un bukele. Quieren un bukele, señoras y señores, para su país. Quieren un bukele para su país. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en Perú? Bueno, la ola de criminalidad, la ola de violencia, se ha salido de las manos de las autoridades, del gobierno como tal. Tanto así que la gente está pidiendo, está exigiendo, vamos a decirlo de esta manera, un bukele. Escuchen ustedes, señoras y señores, video que se va a hacer viral en las próximas horas. Yo se lo comparto acá a través de Diun Solo. Escuchen. Municipalidad de Ventanilla. ¿Le gustaría tener un bukele en el Perú? Por supuesto que sí. ¿Por la inseguridad? ¿De qué municipio es usted? Municipalidad de Ventanilla. ¿Le gustaría tener un bukele en el Perú? Sí. ¿Usted de qué municipio? Santiago de Surco. Encantado que haya un bukele acá en el Perú. Por mucha, tanta inseguridad. Claro. ¿De qué municipio es usted? En la municipio de Surquillo. También necesitamos un bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? Surquillo. Igual un bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? De Magdalena. Le gustamos un bukele. ¿De qué municipio? De Pacasmayo. Estamos un bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? La Molina. Tengo la fortuna de haber viajado a Echazal Salvador. ¿Le gustaría ver un bukele en el Perú? Sí. Trujillo necesita con urgencia un bukele en el Perú. Trujillo necesita con urgencia un bukele en el Perú. ¿De qué municipio? San Martín. San Martín. ¿Le gustaría tener un bukele en el Perú? Claro que sí. ¿De qué municipio? Municipalidad de Pangoa. Por supuesto que me gustaría tener un bukele en el Perú. Nos hace mucha falta. ¿De qué municipio? Moridad Parles. ¿Le gustaría tener? Sí. Un bukele, sí. ¿De qué municipio? De la Municipalidad de Independencia. Me gustaría tener un bukele en el Perú. ¿De qué municipio? De Fuego Libre. Un bukele siempre. ¿De qué municipio? De la Distrito de Independencia. y así nos gustaría tener un bukele así. ¿De qué municipio? Municipalidad de Independencia. Necesitamos un bukele. ¿De qué municipio? Especial Provincial de Chupaca. Nos gustaría que el bukele llegue a Perú y a la provincia también. ¿De qué municipio? Municipalidad de Independencia. Necesitamos un bukele acá en Perú. ¿De qué municipio? Municipalidad de Inquitar del Tamo, Huancayo. Sí, se necesita un bukele. ¿De qué municipio? Municipalidad de Huancayo, Junín. Necesitamos un bukele urgente en Perú. ¿De qué municipio? Del distrito de Pilcamayo, Huancayo, Juni, necesitamos un bukele urgente en el Perú. ¿De qué municipio? De la municipalidad distrital del Tambo, urgente un bukele acá en el Perú. ¿De qué municipio? De Bellavista, Callao, urgente un bukele en el Perú. ¿De qué municipio? De la municipalidad distrital de Pangoa, urgente un bukele en el Perú. ¿De qué municipio? Municipalidad de Ica, necesitamos un bukele urgente en nuestro país, Perú. De la municipalidad de Ayacucho, Huamanga, necesitamos un bukele urgente acá en Perú. Bueno, señores, la verdad que agradecido por compartir hoy día con Adesequia y nuestro agradecimiento a nuestro presidente de este hermoso país, la República del Salvador, Nayib Bukele. Un tres horas por su presidente, Nayib Bukele, tres horas por Bukele, ¡ahí! 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 ¡Bukele! 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 Bueno, señores, escuchen ustedes cómo en Perú este grupo de ciudadanos se ha unido, entiendo yo, se ha unido para pedir un Bukele en su Perú. Fíjense ustedes qué importante, señoras y señores, este es el impacto que causa el presidente Nayib Bukele. Hemos hablado de esto, hemos hablado de por qué es tan importante el presidente Bukele a nivel latinoamericano, y es que representa la oportunidad de un verdadero cambio para los países, ¡ah! Un ejemplo, sin duda alguna, un ejemplo que muchos líderes quieren continuar a nivel internacional. Eso es lo que el presidente Bukele está representando en estos momentos para Latinoamérica. Díganme, por favor, ustedes, ¿qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video? Señoras y señores, los estamos esperando con todos sus mensajes que ustedes nos hagan llegar. Bueno, las autoridades de nuestro país, vamos a más noticias, vamos a más información. La Secretaría de Prensa publicó que el periférico Gerardo Barrios estuvo ya terminado. Lo inauguró el presidente Nayib Bukele. El ministro Romeo Herrera hizo un recorrido por el periférico Gerardo Barrios en San Miguel, estimados amigos, para verificar todas las obras. Debemos de recordar que este periférico es bastante, bastante grande, ¿ok? Y bueno, publicaron por acá una imagen del ministro, pues, visitando el periférico vía helicóptero también. Veamos. Gracias. 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 Gerardo Barrios allá en San Miguel, señoras y señores. Déjenme sus comentarios abajo de este video. Recuerden participar. Recuerden dejar su respectivo like ustedes que me están viendo ahí. Dejen su like, compartan el video y suscríbanse si potes de esa manera nos ayudan a que nuestro contenido llegue a todos ustedes. Ok. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. Nuestra transmisión llega a ustedes gracias a de un solo renta car. Si ustedes llegan por acá a El Salvador ya ahorita en diciembre todavía, todavía tengo algunos carritos ya disponibles, ya muy pocos, pero tenemos todavía disponibilidad también para las fechas de enero, febrero también disponible. Estimados amigos, si usted viene ya en enero o en febrero, reserve ya su carro. Hágalo con el vehículo de de un solo renta car. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? Más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724. Vehículos de calidad para todos ustedes en de un solo renta car. Ahí está nuestro WhatsApp. Anótelo, tómale screenshot, tómale una foto a este banner para que usted pueda tener nuestro número por si usted viene acá a El Salvador. Si a usted le gusta el buen servicio, de calidad y personalizado, de un solo renta car es su mejor opción. Bueno, señores, los opositores o jopositores diría yo porque joden por todo. Disculpenme la expresión. La palabra joder es una palabra como salvadoreña también. Joden por todo, dicen las señoras. Joder por todo, niño, dice. Deja de estar jodiendo, niño, cuando le pegan a la mamá con la chancleta. Bueno, o con la sandalia, o con el zapato, como usted quiera llamarle. Señores, pues friegan por todo, ¿ah? ¿Quién? Este sujeto, este que usted está viendo ahí en pantalla. Nada más y nada menos que el Chino Flores. Hoy es experto en minería, el tipo. Hoy él se preocupa por el medio ambiente. Este sí que... Escuchen ustedes lo que dice sobre el tema de la minería. De lo que ya ha hablado, de lo que ya ha aclarado el presidente Bukele en muchas ocasiones. Escuchen lo que dice el Chino Flores. El problema es que únicamente ves una posibilidad cuando ya tienes encima el mundo. Cuando uno está endeudado, lo que busca es cualquier respuesta. Pero no ves más allá de las perspectivas tuyas porque no hablas con la gente para ver qué posibilidades existen. Nuestro país es agrícola. Fue de los mayores, digamos, exportadores de café durante un tiempo. Solo Brasil no superó. Éramos los mayores exportadores de café. Un país que te produce buena calidad de productos. ¿Por qué razón entonces no buscaba alternativas? Alternativas viables. Agrícolas. La agroindustria. La aplicación misma de tecnología, ¿no? Pero no ves más allá. Quieren las cosas rápidas para resolver un problema que se ha venido acumulando por año. Que es la deuda. Están despidiendo gente. Tienen que darle sus indignaciones. ¿Dónde está el dinero? Entonces, por eso recurren a cosas rápidas. La minería. No. Eso destruye el país. ¿Cómo vas a sacar a la gente de los lugares donde está el oro? ¿Cómo vas a extraer el oro? Es con cianuro, con químicos, con utilización de agua. ¿Cuánto gasta durante una hora una empresa lo que una familia gasta en 20 años? Y para sacar todo lo que se dice, necesitas miles de miles de miles de millones de litros de agua. No hay capacidad en el país para soportar este tipo de explotación. Entonces, claro, en tu ambiente, ¿verdad?, perceptivo, tú crees que todo es posible, pero no todo es posible. Bueno, señores, ahí están las palabras de este sujeto, el Chino Flores, criticando al presidente Nayib Bukele. Dicen, en tu ambiente todo es posible, pero en realidad no es posible. Imagínense ustedes, ¿ah? Es bastante contradictorio su misma declaración porque al principio él dice que la gente no ve más allá por sus limitantes. No ve más allá, dice. Y aquí al final del video, el tal Chino Flores, pues ahora dice que no es posible. ¿Qué tal eso, ah? Como dice que sí, dice que no. Este también. Mis amigos, vamos a más información, vamos a más noticias acá a través de un solo. Por favor, todos los que están viendo ahí este video, dejen su respectivo like para esta emisión. Compartan nuestra transmisión también en sus redes sociales. De esa manera nos ayudan a que nuestro contenido llegue directamente a cada uno de ustedes. Bueno, video que también se va a hacer viral. Estimados amigos, en la campanera en Soyapango, las personas se han reunido. Imagínense ustedes los comités comunales, vamos a decirlo de esta manera, se han reunido para hacer algo bien bonito. Todas esas casas que antes solo eran blancas, que antes solo eran de colores así, digámoslo, bastante viejitos. Ahora las casitas se han reunido para hacer de su comunidad, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, y pintar. Miren ustedes, en la campanera Soyapango, las personas se están reuniendo para pintar sus casitas de colores. Qué bonito, como esta iniciativa que ha habido en otros países. La campanera era una de las colonias que Dios me guarde. Así, Dios me guarde ingresar a la campanera en años pasados. Esta campanera fue testigo, fue testigo de cientos de asesinatos. De cientos de asesinatos, estimados amigos, que se dieron en aquel momento. Y que hoy, imagínense ustedes, las comunidades viven con tranquilidad e incluso las personas deciden pintar sus casas de colores y dejar un pasado gris de lado. Qué bonito esto en la campanera. Señoras y señores, más información, más noticias. Ayer hablábamos sobre esto, pero se lo vuelvo a comentar. El alcalde de Santa Ana dice, hoy se logró la detención de Hugo Alexander Flores Pinto, empleado de la alcaldía municipal de Santa Ana. Póngale ojo a esto, por el delito de cohecho impropio, este individuo exigía mordidas, sobornos de manera personal a cambio de no imponer multas o conceder permisos de construcción en inmuebles ubicados en el centro histórico de Santa Ana. Este sujeto andaba mordiendo y ojo, porque como este sujeto andaba mordiendo al pueblo, hay cantidad, la que usted se quiera imaginar, cantidad de empleados municipales haciendo exactamente esto, señoras y señores, mordiendo a la gente, mordiendo a la gente, mordiendo al pueblo. Este sujeto fue capturado precisamente por exigir mordidas o dádivas, como se quiera llamarlo, a cambio de conceder permisos y a cambio de no poner multas. Imagínense ustedes, si no era rata este, ah, bueno, ya fue capturado por las autoridades. Ojalá que las investigaciones a nivel nacional continúen para detener a este tipo de empleados municipales que hay en muchas alcaldías de nuestro país. A usted ya lo ha mordido, señoras y señores, le pregunto yo a todos ustedes, no un chucho, ah, a usted ya lo ha mordido algún trabajador municipal, le pregunto yo, déjemelo por favor, acá en los comentarios, su opinión, ok. Puedes disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de DiunSoloRentaCar, el mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. DiunSoloRentaCar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con DiunSoloRentaCar. Bueno, señores, así las cosas, mis estimados amigos, el día de ayer, bueno, gracias a nuestro patrocinador DiunSoloRentaCar, porque gracias a DiunSoloRentaCar llega esta transmisión hacia la palma de su teléfono celular. Recuerde apoyar, recuerde suscribirse, recuerde compartir y dejar su respectivo me gusta. El día de ayer, buena noticia, muy, muy buena noticia, la que tuvimos, 101 mil dólares llegó el precio de el Bitcoin. Señoras y señores, pero usted no me lo va a creer, Bitcoin podría tocar 103 mil dólares. Ya, esto fue el día de ayer, yo tengo por acá mi aplicación precisamente sobre el tema del Bitcoin y miren ustedes a cuánto está llegando, 102 mil, 102 mil 700 dólares. O sea que podría llegar en las próximas horas a 103 mil dólares el precio del Bitcoin. ¡Guau! ¿Cuánto ha sido el margen de ganancia? ¿Se acuerdan ustedes que El Salvador ha invertido en este tema? Bueno, el presidente Nayib Bukele puso su gráfica precisamente del profit, de la ganancia que tiene sobre el tema del Bitcoin. Imagínense ustedes, lo invertido fueron 269 y ahí está la cantidad, creo que son millones, 269 mil, no, 269 millones. Y en la parte de arriba son 333 millones, estimados amigos, la ganancia que se ha obtenido. ¡Guau! Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Miren ustedes, esa es la ganancia que se lleva. El presidente Nayib Bukele lo puso allí y en total son 603 millones 340 mil dólares, 991 con 0 centavos. Esa es la ganancia que se lleva, estimados amigos, o el total, mejor dicho, de lo que se lleva hasta este momento en el tema del Bitcoin. O sea, ha habido una gran ganancia para nuestro país, El Salvador, que sigue sosteniendo esas monedas virtuales. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hasta dónde va a llegar? Mis amigos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Servicios de renta de vehículos. Esa es la manera en la que usted me puede apoyar directamente. Con trabajo. Yo no pido nada regalado. Lo que nosotros damos es trabajo, damos un servicio a cambio. Pero si usted quiere apoyarnos, entonces hágalo a través del trabajo. Estimados amigos, ¿cómo nos puede contactar? A través de nuestro WhatsApp, aquí está, más 503-7423-4724. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau. Les dejo el último video por acá que he hecho para que les quede por ahí. Si usted quiere ir a verlo, pues vaya y aproveche. De un solo, cipotes. Salud.